Yo te lo dije, que me dejaras tranquilo, que con tu celo no se puede vivir. Quédate en silencio, no me digas nada, que nuestro pecado no lo perdona el Señor. No me digas nada, que nuestro pecado no lo perdona el Señor. Sé que el amor no es toda la felicidad, estamos en paz, estamos en paz, cada uno por su lado. No me debes nada, no te devoras, cada uno por su lado. No me debes nada, que nuestro pecado no lo perdona el Señor. No me debes nada, que nuestro pecado no lo perdona el Señor. No me debes nada, que nuestro pecado no lo perdona el Señor.